Música Estamos saliendo de la iglesia, ustedes vieron que les grabé un poquito Y vamos ahora a pasar la tarde con unos hermanos Más adelante ustedes lo van a estar viendo, lo voy a captar sin que yo se den cuenta Para pasarnos un día de parrillada en un parque de aquí, cerquita del Bronx Y nada, ustedes van a ver qué bonito está el día, bien caluroso, miren, chequen por allá Mi gente, miren qué lugar más hermoso, miren qué bonito se ve toda esta área por aquí Estamos en un parque que le llaman Protona Aquí mismo en el Bronx, no estamos tan retirados Y miren qué rico está el día, miren qué sol Allá están las mellas, en sus aguas, nada mis amores, aquí Ahí están ellos preparados, déjenme mostrarles Allá está mi esposa preparando ya lo como decimos allá la nafe Miren, están preparando para echarle el carbón Y luego están poniendo la carne Y ya ustedes saben Miren qué bello, miren, miren Este parque es bastante grande Esto es solamente un pedacito, miren otra parte allá del otro lado de la calle Esto es un parque bastante grande Demasiado, diría yo Allá están los niños Y el día está perfecto Bueno, señores Miren cómo vamos ya Ay, Dios Soplando para que otro coma Ya ahí arrancó Hay que darle porque sé que algo no se aprende tan fácil El de aquí es de verdad un poquito fregoso Miren señores cómo vamos Y miren allá el saco que lo espera Ahora y por favor ustedes se esperen Sí, ya yo te dije que la arrancó ya Hoy están los parques abarrotados Nosotros estamos en un área Que esta área es como menos fluido de gente Pero miren allá Esto es empezando el día que está O empezando la tarde si se puede decir Déjame decirle enfoco allá Miren allá hay más personas Esto se pone abarrotado de gente Ustedes van a ver ahorita yo les voy a mostrar Y nosotros nos sentimos cómodos aquí en esta área Tranquilos Aquí es que venimos siempre Qué brisa, miren Ay, qué rico Todavía podemos decir Que el clima no está tan difícil Porque después se pone, miren Bien, bien caliente Que ni siquiera esa brisa que ustedes están viendo ahí Podemos sentir Ay, mi gente Yo vengo a descansar Por esta muchachita Oye, buscándome rosa Gracias, mami Guau, cuántas flores Ya vino tan lejos a buscarme flores Ay, mi gente Me tienen caminando Estas muchachas Me pusieron caminar A una distancia bien Bien lejos Aureliani, ven para acá Ay, si no fuera por ella Yo la estuviera pasando mucho Mucho, mucho más relax Porque ya tienen que venir para acá Tan lejos ¿Por qué, Aureliani? ¿Por qué? Ay, mi gente Esto no es fácil Pero estamos gozando Miren ahora Miren qué rico Eso es comer Guau, qué olor tiene Señores, ya empezamos Con los guanos La comedera Miren qué rico Guau Aquí tenemos un arrocito también A ver Una brechita ahí Llegó ya el momento de comer Miren Miren, yo no voy a comer mucho Miren qué rico Y lo sabroso que eso está Miren Ay, pero qué rico está la piel En una brisa Demasiado favorable Somos libre, libre, libre Por el día de hoy El infierno de lo grande Nada, sigan disfrutando ahí Nosotros aquí nos estamos disfrutando también Para mi esposo Es lo que le gusta comer Estamos comiendo al estilo Salvador Pues la persona que estamos usando es Salvador Y ellos puse Y lo ponen esto en la En el aná Entiendanme Y yo lo voy a probar Así porque aquí asadito no lo he probado Dejen ver que sabe Sabe bueno Para sentir bueno Muchositos Bueno, pica como la cebolla Que no con el relleno que llevo Que ella ha dicho Esa cosa Menos, si lo estamos comiendo Con un pico de gallo Miren La masa de la pupusa Un pico de gallo No, señora, ya comimos Ahora estamos Requintando con este maíz Hola, para eso que vinimos a comer Para recrearlo Aprovechar esta linda naturaleza Que no ha sucedido tener este día tan hermoso Miren, que día tan hermoso Miren, miren Miren, que abrita Miren, ya yo morrido No tengo eso hoy Hay muchas personas En el parque En el parque Miren, está todo en los parque Y así están todos los parques el día la casa yo sé que tú la carne que queda aquí todavía yo estoy tomando un maíz ahora mire yo le llaman elote elote asado bueno mi gente ya la hora ha avanzado un poquito, miren ya el sol como se está ocultando miren y ya nosotros estamos recogiendo para ya le dicen bye bye nos estamos despidiendo ya recogiendo todo para irnos nos lo comimos todo, no quedó nada si ya la despedida del vlog de hoy y nada estamos recogiendo ya todo estamos recogiendo ya para retirarnos la casa ya son como la que hora es? déjame ver que hora es las 7 y 49 y ya nos vamos a estar retirando todavía las 8 van a ver todavía el sol afuera para esta fecha el sol se oculta bien tarde y nada mis amores hasta aquí les voy a dejar este vlog de hoy espero que lo hayan disfrutado no se olviden suscribirse den like, comenten y compartan para que así podamos seguir creciendo en este canal nada nos vemos en una próxima y que Dios les bendiga bye